Icy y Splendorman. Capítulo 11. Después de la gran pelea y el castigo a los dos bastardos Celia, Splendorman y Slenderman se iban a retirar pero escuchan a alguien. Jeff the Killer. Sigo vivi pendejos. Ouch. Slenderman. Vaya vaya mapache apenas diste una apuñalada y no duraste ni para el arranque. Jeff the Killer. Cállate fideo con patas permite recordate que si no hubiera sido por mi plan y por el hecho de que les advertí de los planes de Ghost. No hubieran podido atacar sin que usaran a la mocosa de Ren. Splendorman. Mina como está ella se encuentra segura. Jeff the Killer. Está a salvo en su hogar. Celia. Bueno Jeff que quieres no creo que nos ayudara solo por no ser como Ghost y ofenderman. Jeff the Killer. Quiero unirme a ustedes y tener más poder. Splendorman. Entiendo lo del poder pero por qué unirte a nosotros. Jeff the Killer. Bueno las cosas serán más emocionantes. Con ustedes eso me lo dicen mis instintos jejeje. Celia. Bueno nuevo personal siempre es requerido. En eso un ángel aparece y avisa reunión las facciones los quieren a todos. Slenderman. ¿Qué quieren esos idiotas ahora? Celia. MMM algo me dice que será interesante jiji. Reunión. Los cuatro estaban frente a los líderes. Celia había vuelto a su forma femenina solo para no ser molestada. Sirsech. Hola es un honor conocerlo señor salgo. Salgo. Bueno igualmente que es lo que quieren de nosotros. Consejero 1. Bueno es simple ustedes son seres verdaderamente poderosos y queremos su ayuda y aporte. Splendorman. ¿Sobre qué? Consejero 2. Tenemos un enemigo conocido como Rizevin. Liban Lucifer hijo del Lucifer original. Salgo. Ja 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 vaya vaya así que el pequeño afeminado de Samael tuvo un hijo que curioso. Gabriel. Usted conoció a mi hermano. Salgo barra Celia miró molestada a Gabriel pues recordaba como se había acercado a su Splendorman. Salgo. Si lo conocí algún problema paloma. Gabriel. ¿Qué? ¿Cómo que paloma si soy un ángel? Dijo está ofendida por el nombre que le puso. Salgo. Si digamos que tuvimos cierto incidente y le hice pagar. Recordando como el Lucifer original accidentalmente en un combate que tenían tocó uno de sus senos descubriendo su género y ella bueno lo golpeó a una pulgada de su vida y le destrozó a patadas la pelvis unas 570 mil veces. Desde ese día por un tiempo Samael camino de forma rara. Mishael. Bueno y entonces nos ayudarán. Salgo. Mis siervos lo harán que tal ustedes. Slenderman. Por mi no hay problema. Splendorman. Si realmente podemos ayudar lo haremos. Jeff the Killer. Me chupa un huevo pero porque no después de todo me gustaría ayudar a dormir. Con Risseby. Risseby. Así que me ayudarás. Til. Si claro que si fallas sabes que te pasará no es cierto. Risseby. No fallaré y con el poder que me diste ahora seré capaz de destruir a las facciones. Til. Bueno como sea pesando. Salgo. Nunca pensé que fueras una mujer jajajajajajaja. Quien lo diría que haría con esa información. Aunque para mi sigues siendo la misma persona. Pero tal vez pueda sacarle provecho. Con Splendorman Jeff y Slenderman. Slenderman. Me pregunto que tan poderoso será ese tal Risseby. Vivan Lucifer. Jeff the Killer. Espero que sea divertido. Splendorman. Mantengamos alertas. Él es el hijo del satanás original. No es cualquier persona. Además si pudo pelear con Celia. Eso significa que su hijo es poderoso. Slenderman. Solo espero que valga la pena la pelea con Ghost. Y Offenderman fue bueno. Espero que esta sea mejor. Jeff the Killer. Si tu hermano se pudo dar un 1 contra 2. Definitivamente no tenemos que preocuparnos. Además con el poder que me dio Ghost. Más al poder que ahora Celia. Me añadió. Soy más fuerte que antes. Y algo me dice que tu fideo con patas. No diste tu 100% contra Offenderman. Slenderman. Cierto Offenderman pegaba duro. Pero nada que no pudiera manejar. Splendorman. Bueno ya llegamos. Ahora vamos a detener a ese miserable. En eso muchos demonios aparecen. Y entre ellos Rissebin. Rissebin. Vaya vaya. Miren a quienes tenemos aquí. Así que las facciones no los llamaron. Jeff the Killer. MMMM. Así que tu eres Rissebin. Pensé que serías más imponente. Pero pareces un viejo lesbiano. Rissebin. Muy gracioso mocoso. El poder que tengo. No es de la comprensión de ustedes. Splendorman. Apagarás por lo que hiciste. Slenderman. Espero seas. Fuerte porque me contendré. Rissebin. MMMM. Puedo sentir un gran poder de ustedes. Pero sobre todo de El Colorido. Me preguntó si podrán darme pelea. Con Celia. Celia. Espero que mi Splendorman venga pronto. Porque le daré una dulce recompensa. Jejeje. Con las facciones. Azazel. Ustedes creen que lo logren. Mishael. Son fuertes pero hablamos de Rissebin. Circex. Espero que puedan. Con Splendorman Jeff y Slenderman. Se podían ver a muchos demonios muertos y a un sorprendido Rissebin. Rissebin. Son fuertes pero esos demonios no son nada. Ahora espero que puedan contarme. Splendorman. No vamos a retroceder. Es hora del verdadero combate. Jeff the Killer. Esto será genial. Slenderman. Veremos si das la talla. Los tres aumentaron sus auras y Rissebin también se miraban desafites por el combate que se aproximaban. Capítulo 12. Se podía ver a Jeff Splendorman y Slenderman mirando de manera desafiante a Rissebin. En ese momento Rissebin invocó varios círculos mágicos que lanzaron rayos que Slenderman Jeff y Splendorman esquivaron y bloquearon. En ese momento a gran velocidad Rissebin se abalanzó sobre ellos tres atacó primero con un puñetazo a Jeff que lo bloqueó y le a gran velocidad dio un corte en el hombro de Rissebin que gruñó de dolor pero tomó a Jeff y lo aventó contra varios hábiles destruyéndolos. Iba a seguir pero sintió que muchos tentáculos se envolvieron en su cuerpo y lo aventaron varias veces contra el suelo y lo aventó lejos pero Rissebin se recompuso y se dirigió hacia él y le conectó un gancho en la cara que aturdió a Slenderman cuando le iba a dar otro golpe. Entre otros tentáculos se envolvieron alrededor de su cuerpo era Splendorman que empezó a apretarlos con fuerza haciendo que Rissebin gruñera del dolor pero con un grito y haciendo fuerza se liberó cuando estaba por abalanzarse contra Splendorman una apuñalada cortesía de un recuperado y furioso Jeff lo hizo gritar del dolor pero no pudo seguir después de un puñetazo de Slenderman en su estómago que lo mandó lejos. Jeff the Killer jajajajaja este tipo es duro definitivamente esta pelea es interesante Slenderman concéntrate mapache mantente alerta Jeff the Killer con una chingada que no soy un puto mapache Splendorman no es momento de discutir tienen que pero no pudo hablar cuando un rayo lo mandó varios kilómetros lejos. Era Rissebin que tenía sangre en su costado y en su hombro junto con la ropa sucia pero estaba más o menos bien. Rissebin. Malditos bastardos jejeje realmente son fuertes ahora entiendo por ti le está tan intrigado. Slenderman. Til ese bastardo estás con él. Dijo un sorprendido y enojado Slenderman. Splendorman. Quiero Stil hermano. Slenderman. Bueno como tú no tienes tanto tiempo como yo siendo sirviente de Salgotil es uno de sus mayores enemigos y es la encarnación del miedo mismo. Dijo sorprendió a Splendorman y Jeff. Rissebin. Si él me dio más poder para cumplir con el objetivo de que los demonios sean lo que siempre han sido seres malvados y sin escrúpulos. Jeff the Killer. Ese es el objetivo más patético que he escuchado. Eso llamó la atención de Splendorman y Slenderman pero enojo a Rissebin. Rissebin. Y según tú por eso es patético. Jeff the Killer. Simple tu objetivo es demostrar que los demonios son superiores malos y bla bla bla. Pero en vez de probar tu supuesto poder y maldad que sea contra quienes son de tu talla. Porque es muy fácil hacerte el malote con humanos y demonios inferiores. Es tú no eres un ser de maldad pura solo. Eres un bravucón que se hace el malo. Pero si estuvieras enfrente de alguien más grande y malo que tú saldrías con el rabo entre las patas. Porque claro contra humanos es más fácil hacerte el malo. Pero con los verdaderos peces gordos tus supuestos cojones se rompen como papel. Dijo haciendo enojar a Rissebin. Y Splendorman y Slenderman miraron a Jeff ahora con cierto respeto. Jeff por otro lado al ver a Rissebin solo lo pudo comparar con los idiotas de Randicatte y Troy. Ellos se creían los malos pero solo eran unos imbéciles. Rissebin. Tú como te atreves maldito. Pero sintió que Till lo llamaba mentalmente. Till. Ven ahora de momento será una retirada estratégica. Ya comprobé lo que quería comprobar. Rissebin. Bien pero ellos me la pagaran. Este desaparición sorprendiendo a Jeff Splendorman y Slenderman. Slenderman. El maldito cobarde escapó. Jeff The Killer. No habló con alguien de manera telepatía. Splendorman. ¿Cómo notaste eso? Jeff The Killer. Porque pareció quedar en blanco por un momento. Splendorman. Bueno hay que volver con la señorita Celia. En el castillo de Celia. Splendorman. Bueno señorita ya estoy en su oficina que quería hablar conmigo. Celia en ese momento tomó a Splendorman y lo arrinconó contra la pared. Splendorman. Pero si ni siquiera hemos tenido una cita o algo así. Dijo este nervioso. En ese momento Celia se detuvo y pensó. Celia. MMM. Bueno es cierto podríamos primero tener una cita para compartir y luego podremos ser uno solo. Nota del autor. Uf de la que se salvó, por ahora. Splendorman. Bueno a donde quisiera ir usted. Celia. ¿Qué tal a un restaurante de pizza Splendorman? Espere espere pensé que sería algo no sé un poco más elegante. Celia. No está bien así además en cientos de miles de años la comida que más ha llamado mi atención es la pizza es jiji jiji. Splendorman pensando. Señor gracias me saque la lotería le gusta la pizza. Restaurante de pizza Papa John's. Se podía ver una escena muy curiosa a Splendorman y Celia pero con camuflaje humano. Splendorman era un hombre elegante con su sombrero y pelo castaño pero más largo y Celia un mujer atractiva con un cuerpo envidiable. Pero lo más destacado era que Celia se está comiendo una montaña de 20 cajas de pizza y todos la miraban con cara de palo. No pudiendo entender como un mujer podía comer tanto sin engordar. Splendorman por otro lado tenía una gota de sudor estilo a mi me pensado. Splendorman cuando dijo que le gustaba la pizza lo decía. En serio yo solo me comí 8 pedazos. Celia. Si bendito sea el humano que creo este alimento. Capítulo 13. Se podía ver a Celia aún comiendo unas deliciosas pizzas y Splendorman ya sin hambre. Splendorman. No pensé que alguien pudiera comer tanto ya van 10 cajas. Celia. No te preocupes tengo dinero ilimitado pero en serio no quieres comer más la pizza. Es deliciosa claro mientras no sea con piña. No sé quién es al que se le ocurrió esa idea. Splendorman. Yo tampoco sé pero en fin para alguien que ha vivido milenios porque te fijaste en mí. Celia. Eres atrayente tienes un corazón puro pero también tienes un lado tan salvaje y violento que es tan atractivo sin mencionar que eres alguien confiable. Splendorman. Bueno gracias ustedes elegante y hermosa pero con gran apetito. Celia. Jijiji y eso no que me viste comer un buffet completo de tacos con queso eso son una delicia. Splendorman. Bueno definitivamente tiene un apetito grande. Celia en ese momento se puso seria. Splendorman. ¿Qué sucede? Celia. Escucha Splendorman quisiera saber por qué tan apegado a los niños. Splendorman. Bueno cuando era más joven mi hermano era maltratado por nuestros padres y por los niños en la escuela y un día simplemente desapareció años después motivado para que ningún otro niño sufriera como mi hermano ayudaba a cualquier niño y niña. Fue por eso que conocí a mi esposa falsida y también era muy cercano a mi hija antes que le pasara lo de mi tío. Dijo esto último con odio recordando al miserable. Celia. Por tu tío no te preocupes en lo mejor dicho ella está sufriendo lo mismo que le hizo a sus víctimas Splendorman. Espero un momento acaso se refiere a lo que creo. Celia. Si cariño consideralo un regalo de novios adelantado. Después de la cita Splendorman y Celia volvieron al castillo solo para encontrarse con una escena curiosa y cómica. A Jeff y Slenderman discutiendo. Jeff the Killer. Es palta fideo con patas. Slenderman. No se dice aguacate. Jeff the Killer. Que no se dice palta. Slenderman. Aguacate. Celia. Ya basta ustedes dos no se comporten como niños. Se dice de las dos formas lo que sucede es que tiene diferentes nombres en otros países. Por ejemplo también se le dice abocado. Jeff barra Slenderman. Oh señorita Celia. Luego de eso pues. Se podía ver a Splendorman en una cama sin su traje y solo en boxers. Y a una Celia encima de el que lo miraba con hambre. Celia. Ah finalmente serás mío mi querido Splend. Splendorman. Ayuda. Ah ya no podré caminar. Después de ese día Splendorman se recuperó. Pues su regeneración y su gran resistencia lo ayudaron a no quedar cojo. Y Celia pues se volvió adicta ya que el amigo de 35 centímetros. Splendorman la dejó muy complácida. Jeff the Killer. Y ella le dejó muy seco. Slenderman. Vaya vaya hermanito quiero diría que eres todo un formicador. Splendorman. Uf bueno si pero cambiando de tema todo. Ha estado muy tranquilo últimamente tengo un mal presentimiento. Tim. Bueno y que me dices Cartoon Cat colaborarás conmigo. Cartoon Cat. Si finalmente acabaremos con esa maldita. Aún no me creo que sea un mujer y una tan buena. Tim. Si pero no importa para mi sigue siendo el mismo ella nos la pagará. Escondido estaba un erizó con ojos negros Sonic. Exe el heraldo de Celia. Sonic. Exe. Esto es malo debo advertirle a mi señora sobre que esos bastardos planean un ataque. En eso Rizevin se acerca Cartoon Cat y a Til. Rizevin. Señor Til cuando podré ir quiero vengarme de esos malditos especialmente del mocoso cara cortada. Dijo este aún resentido por como Jeff ridiculizó su ideología. Til. Paciencia muy pronto iremos a la batalla. Con Celia. Esta estaba sentada en su trono pensando en como su esplendor manía se hicieron uno solo pero en ese momento llegó su heraldo Sonic. Exe. Exe. Celia. ¿Qué sucede ahora Sonic? Sonic. Exe. Exe. A ver qué sucedía. Splendor man. Celia chan. ¿Qué sucedió? Celia. Un viejo enemigo queriendo molestarme pero pagara. Slenderman. ¿Y quién es ese enemigo? Celia. Dile ese bastardo. Jeff the killer. Otra vez ese conejo de peluche. El comentario de Jeff hizo que la ira de Celia se disipara y diera pasa a carcajadas. Celia. Ja 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 conejo de peluche si él estuviera aquí se enojaría tanto ja 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 ja. Gracias Jeff eso me cal no. Jeff the killer. Bueno señoritas si el bastardo quiere pelear. Slenderman. Nosotros le daremos el gusto. Splenderman. Y lo venceremos. Celia. Pero antes deben entrenar tal vez son poderosos sobre todo tú. Splenderman pero Till no es uno de mis más grandes enemigos por nada. Jeff the killer. Oh si pelearemos y haremos conejo a la plancha. Con Till. Till estornuda. Till. Porque siento que se están burlando de mi GRR. Seguramente es Celia pero bueno veremos quién ríe al último ja 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 ja. Cartoon Cat. Me vengaré de la humillante derrota que me hiciste sufrir Celia y tal vez te hagan y zorra. Rissebin. Me vengaré de la humillación que me hiciera pasar. Capítulo 14. Se podía ver a Splenderman entrenando junto a Jeff y Slenderman estos daban todo aunque Jeff se esforzaba más ya que aunque fuera un super humano con habilidades aumentadas necesitaría más que eso para la batalla Jeff the killer. Debo entrenar más no seré un debilucho patético. Slenderman. Ese es el espíritu mapache. Jeff the killer. Que no soy un puto mapache. Celia. Bueno Jeff entrena el nuevo poder que te di. Esta era la forma que el poder que Celia le dio a Jeff ahora era un demonio con alas. Splendorman. Estoy seguro que ganaremos. Celia. Jijiji si mi querido Splendy y cuando ganemos te daré mucho más amor. Splendorman. Jeje bueno Celia Chan por cierto que tal están las facciones. Celia. Muy agradecidos por nuestra ayuda probablemente podamos formar una alianza al menos los de este mundo no son unos ambiciosos. Splendorman Jeff y Slenderman. Que. Celia. ¿Acaso creen que nuestro mundo es único? Obviamente no en otros universos que he visitado las facciones son unos bastardos de lo peor. Y lo que más me enoja es que usan a la versión de Splendorman de esos universos como herramienta. Lo traicionan y lo torturan de maneras innombrables. Los tres se sorprendieron. Jeff the killer. Eso significa que puedes existir un mundo donde yo soy feliz. Slenderman y Splendorman se sorprendieron pues que Jeff dijera. Eso les hacía preguntarse acaso no era feliz Slenderman. No te entiendo siempre estás feliz y loco porque te preocupa si existe otro mundo donde eres normal. Jeff the killer. Que tenga una sonrisa tallada en mi cara y sea un psicópata no me quita sentimientos yo no pedí terminar así. Splendorman. Bueno al menos ahora estás con nosotros pero espera eso significa que hay un mundo donde mi hija está bien al menos me alegro por eso. Celia. Bueno chicos sigan entrenando pueden hacerlo sé que lo lograrán. Con Til Cartoon Cat y Risevin. Til. Finalmente casi se acerca el día de la derrota de nuestra enemiga. Cartoon Cat. Si jajajajajaja ya quiero someterla a mi voluntad. Risevin. Me vengaré de ellos y los torturaré a todos. Con Celia y los demás. Celia. Splendorman sal de donde te escondiste a hace que dije que después de la batalla te daría amor pero ya no aguanto más así sal ahora cariño. Splendorman. Si no me muevo no me ve. Celia. Jijiji cariño te quiero pero si te querías esconder porque te pusiste detrás de las flores hasta una niño te puede encontrar ahí además el hecho de no moverte no te hace invisible. Splendorman. Nota del autor. Splendorman te quiero mostrar pero es en serio. Luego Celia se llevó a Splendorman a su cuarto y no salieron durante siete horas. Con Jeff y Slenderman. Jeff estaba dominado su poder y ahora con sus alas tenía una destreza al volar y su cuchillo ahora uno especial y poderoso reforzado con maguía demoníaca. Slenderman por otro lado ahora tenía más poderes como la manipulación de la materia y la hipnosis. Y luego de su sesión de chaca chaca Splendorman entrenaba su forma final. Que era intimidando. Celia. Espero estén preparados. Splendorman. No te preocupes Celia Chan ganaremos y triunfaremos. Slenderman. Ellos perderán. Jeff the Killer. No sabrán que los a cuchillo. Splendorman. Solo espero que todo salga bien. Celia. Por cierto espléndite tengo noticias serás papa. Esas palabras dejaron con una carga a Splendorman que empezó a llorar de la felicidad más grande al tener otra oportunidad como padre. Con Nina. Nina. MMM porque tengo tantas ganas de abrazar a Splendorman de la nada y desearle felicidad. Pero bueno él es una buena persona. En eso Nina escucha a sus padres discutir como siempre eso solo la lleno de tristeza. Pues su única alegría era su querido amigo Splendorman. Slenderman. Bueno hermano felicidades serás un gran padre y yo tío. Jeff the Killer. Y yo le enseñaré el increíble mundo de la matanza. Todos tuvieron una gota de sudor. Celia. Je bueno ustedes serán sus tíos pero debido a mi embarazo estaré un poco más débil en el combate. Splendorman. Te protegeremos Celia Chan nadie te lastimará. Slenderman. Si mi señora cuidaremos de ustedes. Jeff the Killer. Oh todo muy bonito y sentimental pero quien quiera pizza. En ese momento Jeff sacó 40 cajas y esas cajas desaparecieron. Pues Celia ya se estaba comiendo un buen par. Jeff the Killer. Oye déjenos un poco. Slenderman. Hermano definitivamente ella tiene un gran apetito. Splendorman. Y eso que no vieron como arraso con un menú completo. Jeff the Killer. Bueno también traje tacos. Y también Celia se los estaba comiendo como si no hubiera un mañana. Jeff the Killer. Usted es una colosa. Celia. Y orgullosa de serlo. Quieren. Slenderman. Bueno yo también tengo hambre. Splendorman. Yo igual esto se ve muy delicioso. Splendorman. Quisiera que Nina estuviera aquí para comer. Ella también ama la pizza jeje. Nina. Achú alguien está hablando de mi. ¿Quién será? Pero a su cuarto entra su padre y dice. Padra de Nina. Nina quiero más cerveza ahora. Nina. Pero papá beber te hace mal. Nina fue bofetada por su padre molesto. Padra de Nina. No discutas hip hip. Quiero más y punto. Tu madre no quiere comprarme más. La niña asustada y llorando simplemente fue. Y mientras salí de Ducaz anotó a su madre con un moretón en la cara. Capítulo 15. Nina está triste y dolida por como sus padres se odiaban. Ella simplemente esperaba volver a ver a su amigo solo. Ella se acarició el golpe que le dejó su padre. Luego le trajo las cervezas y se retiró a su cuarto. Abrazo su juguete favorito y se incó llorar Nina. Sniff Splendorman te extraño. Con Splendorman. Este estaba con su forma llena de ira. Que está con dientes afilados y sus ojos rojos. Entrenaba pero sintió un presentimiento sobre su amiga Nina. Celia. Te sucede algo Splendly. Splendorman. Siento que Nina se encuentra mal. Celia. MMM puedo mostrártela si quieres. En ese momento Celia con su poder mostró una imagen de Nina y esta seguí llorando. Splendorman. Nina pero que le sucedió. Celia. Su padre la golpeó a ella y a su madre. En ese momento Splendorman activó toda su aura y se sentía caer a ese maldito bastardo. Tocó a su querida amiga eso no lo perdonaría. Splendorman. Basura infeliz como se atrevió a tocarla lo haré pagar. Celia. Puedo traerlo aquí. Splendorman. Hazlo lo haré arrepentirse. En ese preciso momento el padre de Nina apareció y se sorprendió por el lugar en el que se encontraba. Padre de Nina. ¿Que donde estoy? Pero este al instante fue agarrado con fuerza por tentáculos que lo apretaron con mucha fuerza. El hombre viró con horror a un muy molesto Splendorman y se escucharon sus gritos de dolor y desesperación. Luego de eliminar a una basura ambulante Splendorman fue con Nina y le dijo que su padre no le volvería a lastimar. Luego finalmente llegó el día de la batalla Celia. Estaban embarazada y sería cuidada por Jeff mientras Splendorman y Slenderman pelearían. Luego de un gran suspenso apareció Til Cartoon, Katir y Sevin que estaban emocionados por la masacre. Til. Así ustedes son los sirvientes de Salgo o como realmente se llama Celia admito que se ven fuertes. Slenderman. Así que finalmente muestras ti cara Til. Splendorman. No tocarás a Celia y nos encargaremos de matarlos. Til. Ja 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 creen poder contra mi bien bailemos. Sevin fue al castillo e iba a lanzar un ataque pero una ráfaga de fuego lo detuvo era Jeff en su forma demoníaca. Jeff de Kille. Hola viejo lesbiano me extrañaste. Rizevin. Mocoso por lo que puedo ver ahora tienes trucos nuevos pero no importa pagarás por tus insolentes palabras. Jeff de Kille. Solo te dije la verdad prepárate porque hoy morirás. Luego Rizevin se abalanzó hacia Jeff y tiró un ataque que Jeff esquivó luego Jeff sacó su cuchillo y fue volando contra Rizevin para cortarlo pero este lo esquivó y de una patada mandó un poco lejos a Jeff mientras que Rizevin se acerge y le conectó un puñetazo en la cara pero Jeff se puso serio y esquivando otro golpe de Rizevin le conectó un gancho que lo lanzó por los aires. Con Splendor Man y Slendor Man. Con Splendor Man yo pelearé con ti tu pelea con el gato sonriente. Con Splendor Man bien comencemos. Splendor Man activó todo su poder sacando su forma monstruosa estaba así se encontraba listo para pelear y Slendor Man también se transformó y lucía así. Splendor Man se abalanzó contra Till y este logró esquivarlo luego invocó a sus pesadillas para atacar a Splendor Man pero este las represalia sin esfuerzo alguno hasta que Till se puso serio y aumento de tamaño y intentó morder a Splendor Man pero este lo atrapa y como bola de boliche lo tira a un lado pero Till se recompone y de su boca tira un rayo negro que Splendor Man esquiva pero no se esperaba una tacleada de Till que dijo. Till, tienes buen poder para ser un discípulo de Celia pero no creas que has visto todo mi poder, Splendor Man, y tú tampoco creas que me vencerás tan fácil te ganaré. Con Slendor Man y Cartoon Cat, Slendor Man estaba esquivando los ataques del gato quien grumir enojado hasta que logra cortar a Slendor Man en un costado haciéndolo gritar pero Slendor Man se recompone y muy enojado lo toma con uno de sus tentáculos y lo estampa varias veces con el suelo y luego lo tira. Cartoon Cat se levanta con dificultad pero tiene que esquivar un tentáculo de Slendor Man y luego varios más. Slendor Man, ¿qué te pasa lindo Michi te da miedo jugar conmigo? Cartoon Cat, grrr bastardo juro que te rebanaré con mis garras, Slendor Man, quiero ver que lo intentes imbécil. De vuelta con Jeff y Rizevin, los dos estaban peleando bueno Jeff, tenía la ventaja pues Rizevin a duras penas soportaba sus ataques este lo estaba dando todo pero no podía superar a Jeff quien bloqueó uno de sus golpes y se eleva más en el aire y lo golpea. Jeff The Killer, ¿qué te pasa viejo lesbiano eso es todo lo que puedes hacer? Rizevin, maldito como diablos te hiciste tan poderoso. Jeff The Killer, pues yo tomo mucho chocomilk. Rizevin, no te burles de mi miserable juro que pondré tu cabeza en mi pared. Jeff The Killer, quiero verte intentarlo basura. Con Splendor Man y Till. Estos daban todo pero las pesadillas de Till no dejaban atacar a Splendor Man quien se enojaba y las destruía pero en un momento Till con su poder telekinetoco logra tumbar a Splendor Man pero Splendor Man se pone de pie y dice. Splendor Man, sea como sea ganaré esta pelea tú no ganarás Till. Till. Claro que lo haré y Celia será la zorra fe cartoon cat jajajajajaja Splendor Man se enfurece y dice. Splendor Man, eso no pasará si no es por encima de mi maldita cadáver. Capítulo 16 Se podía ver a Splendor Man y a Till muy reñidos en el combate pero Till se las arreglaba con sus pesadillas. Till. Bastardo miserable tú no ganarás. Dijo este activando su poder y abre su mandíbula. Lanzando un ruido pero Splendor Man no se quedó atrás y también rugido cambiando más su tamaño siendo ahora de 20 metros. Con Jeff y Rizevin. Rizevin estaba prácticamente en sus últimas pero seguía dando lo que tenía y Jeff tenía un par de heridas pero no eran graves. Rizevin. No 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 yo no puedo morir no de esta manera. Jeff the Killer. Eso de morir basura infeliz. Pero en eso Rizevin sonríe y Jeff se confunde y se extraña. Jeff the Killer. ¿Por qué sonríes? Rizevin. Jajajajaja porque llegaron mis refuerzos. En eso tres demonios aparecen y Jeff se queda de piedra y los reconoce. Randy. Jajajajaja hola Jeff nos recuerdas. Troy. Ha pasado un tiempo ¿verdad? Kate. Ahora te haremos pagar. Jeff the Killer. Ustedes. Ustedes malditos hijos de la gran puta ustedes me jodieron pero que bueno que están aquí porque los destrozaré pieza por pieza. Los ojos de Jeff brillaron de color rojo por la ira algo así. Randy. Inténtalo imbécil. Kate. Apagarás por matarnos. Troy. Pero la verdad es que tú ya eras un fenómeno patético por eso molestábamos tanto. En eso Jeff solo mira ensombrecida y de la nada se empieza a reír. Jeff the Killer. Jajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajaja. Los tres chicos y Rizevin se asustaron con esa risa pues no era para nada humana. Jeff activa su aura hasta el límite y dice con locura e ira absoluta. Jeff the Killer. Ustedes 4 será mejor que me ruejen de rodillas por sus patéticas vidas miserables Con Slenderman y Cartoon Cat Slenderman se encontraba cubriéndose de los ataques de Cartoon Cat Quien ya enojado aumenta su velocidad y logra cortar la cara de Slenderman Cartoon Cat Jajajajaja finalmente tienes algo en ese lugar vacío Pero eso fue su error pues Slenderman se enojó mucho Y se transformó Slenderman Morirás por eso Rukio de furia y sacó todos sus tentáculos Y agarró a Cartoon Cat Lo estrelló con todo lo que estaba Cerca Con Celia Ella estaba con su heraldo Sonic quien la cuidaba Ella miraba la batalla de sus siervos pero sobre todo a su amado Slenderman Sonic X Señora detecto a alguien cerca En eso una de las pesadillas de Till ataca a Celia pero Sonic con su gran velocidad lo golpea Celia Gracias X pero aún estando en este estado puedo defenderme Sonic X Lo sé mi señora pero usted está embarazada y su hijo correría peligro Celia Bueno eso es cierto mi pequeño está bien Dijo acariciando su vientre Con Jeff Con Jeff Receiving Randy Kate y Troy Jeff estaba usando los de juguetes antiestrés literalmente los masacro a los 4 el bloquea una patada de Randy y lo agarra del pie para usarlo como bate golpeando a Kate quien choco con Receiving Troy Maldito como mierda es tan fuerte Jeff the Killer Ustedes aceptaron un trato con el viejo lesbiano y les dio poder pues mi ama me dio también Pero a diferencia de ustedes no me conforme con ese poder lo aumente y lo combine con mis habilidades de pelea Receiving Maldito no creas que nos ganarás En eso Receiving Randy Kate y Troy crean un ataque y lo lanzan hacia Jeff pero este crea una llamarada de fuego y la dispara creando un choque de poderes Jeff the Killer Saben hay una diferencia entre ustedes y yo los 5 caminamos por un abismo pero cuando él los miró ustedes parpadearon Dijo ya aumente la llamarada y contrarrestado el ataque de los 4 que gritaron del dolor al ser quemados vivos siendo eliminados Jeff the Killer Por fin me los saqué de encima ahora a ir con la señorita Celia Con Slenderman y Cartoon Cat Cartoon Cat estaba muy mal herido y Slenderman solo lo seguía atacando hasta que lo tomó con sus tentáculos y dijo Slenderman Muere gato asqueroso Este con fuerza apretó los tentáculos y Cartoon Cat gritó del dolor y estalló muriendo Slenderman finalmente lo mate ahora ayudaré a mi hermano Con Splendorman y Til La batalla era una encarnizada Til invocaba todas sus pesadillas y miedos y Splenderman invocaba sus tentáculos los destruía En eso Til se acerca y enviste a Splenderman quien se recompone y le acierta un zarpazo que manda lejos a Til Splenderman Este es tu fin bastardo Til Ja 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 no porque no vengo solo Splenderman se extraña pero instintivamente se agacha para esquivar un rayo mira a ver quien fue el que lo lanzó y se queda en shock Splenderman Muy imposible como demonios estas tía aquí Ghost Ja 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 me extrañaste Splenderman Til me liberó de la condena a cambio de estar con él Splenderman Grrrr maldito infeliz esta vez morirás Pero Splenderman tuvo que agacharse por el ataque de Til por la espalda o luego Ghost lo sostuvo con su telekinesis y lo estrella contra la piso el iba a seguir pero un tentáculo lo agarró y lo lanzó era Slenderman quien había llegado Slenderman Aléjate de mi hermano bastardo mal parido Splenderman Slenderman que bueno que estas aquí Slenderman Si como carajos este bastardo esta de vuelta Splenderman Til lo ayudo Slenderman Bueno hermano tengo un plan tu te encargas del conejo de peluche y yo del viejo baboso de Ghost Ghost Creen poder contra nosotros Til No ganaran Splenderman barra Slenderman Eso lo veremos Capítulo 17 Se podía a Splenderman y a Slenderman estar serios frente a Til Y a Ghost Splenderman Es el momento de acabar con esto Slenderman Espero estés listo bastardos porque morirás Esta es la apariencia de Ghost Si un viejo sabroso Ghost Slenderman cuando te mate haré pagar a Splenderman por robarme a Celia Splenderman Pues llegas tarde anciano ella está embarazada Ghost Bastardo asqueroso Splenderman Lo lamento pero llegaste tarde Ghost se abalanzó sobre Splenderman pero Slenderman lo tomó con sus tentáculos y lo alejó Ghost Se enojó y lanzó un rayo que Slenderman bloqueó con sus tentáculos y usó su poder para darle un fuerte dolor de cabeza a Ghost este grito del dolor pero con esfuerzo usó su telequinesis para azotar a Slenderman con el suelo y varias rocas pero Slenderman con uno de sus tentáculos termina golpeando a Ghost para que lo dejara una vez paso eso Ghost Y Slenderman aumentaron sus auras y se dispusieron a dar todo de sí mismos Con Jeff Sonic Xe y Celia Jeff estaba con Sonic peleando con pesadillas de Till y Celia Liz Eliminaba sin excederse con su aura para no dañar al bebé Jeff The Killer Maldita sea estas cosas siguen viniendo Sonic Xe Mantente alerta En eso una pesadilla se pega en la cabeza de Jeff Sonic Xe Jeff cuidado Jeff grita y queda paralizado Mente de Jeff Jeff The Killer Que acaso esta es mi primera escuela en este Jeff The Killer mira a un niño castaño siendo molestado por otros niños y ese niño era el mismo Niño Ja 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 eres solo un fenómeno Niña Si porque no mejor te matas Jeff Niño Sniff sniff porque no les hice nada Jeff The Killer No 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 esos malditos recuerdos otra vez no Luego se puede ver a Jeff contra Jeff siendo molestado por Randy Randy Eres débil Jeff Jeff No déjame Jeff The Killer Basta basta Luego voces se escucha Peter Hijo eres una decepción Margaret Debe abortarte No eres mi hermano Jeff The Killer Por favor basta En eso se escucha otra voz Jeff Niño Eres un monstruo siempre lo fuiste Lo fui por tu culpa Nos hiciste débiles Randy No nos convirtieron en esto Lo hiciste tú Por ser débil y no defender es tu culpa Nuestra culpa Jeff The Killer Si lo se nunca pedí ser molestado Humillado y demigrado por mi familia Tal vez si me hubiera suicidado Todo hubiera sido mejor Pero Lo que más odio y a quien nunca perdonaré es A mismo pero Este miro a su versión niño Se acercó y lo abrazo Jeff The Killer Te perdón a ti Jeff Niño Corresponde el abrazo Llorando y dice Jeff Niño Y yo a ti Dejemos de odiarnos Afuera Jeff dio un grito Y la pesadilla se despegó de si cabeza Jeff The Killer Mierda eso me reacomodo la mente Celia Jeff no lo puedo creer Ese era una pesadilla parasitosa Hace que las personas Enfrente sus peores miedos Como lograste derrotarlos Jeff The Killer Mi miedo era yo Y mi gran odio a mi pero Me perdone a mi mismo Celia Bueno eso es algo sorprendente Sonic Exe Mate a todas las pesadillas Espero Splendorman y Slenderman estén bien Con Slenderman y Ghost El combate era brutal Slenderman estaba lleno de sangre Y Ghost también estaban muy heridos Pero se negaban a ceder Ghost Cof Cof Bastardo Eres fuerte Slenderman GG Ouch Ahora entiendo por qué fuiste la mano derecha de Celia Es una lástima que seas un traidor Ghost Cuando ganemos Celia será mía y solo mía Y este mundo será mejor porque será mi mundo Los dos se abalanzaron a pelear con todo lo que tenían Se esquivaban y se atinaban golpes hasta Ghost Le da un gancho a Slenderman en su estómago Pero Slenderman le da un zarpazo con uno de sus tentáculos Lo toma por todo el cuerpo lo enrolla y dice Slenderman Esta vez morirás basura infeliz Ghost Suéltame maldito no puedo morir yo no moriré Este se libera con una explosión de aura Y va a golpear a Slenderman pero Alguien lo patea Jeff the Killer Te devuelve el golpe de la última batalla imbécil Slenderman Mapache estás aquí eso me alegra Jeff the Killer Maldita sea no soy un jodido mapache Slenderman Ja 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 bueno bueno ahora matemos al anciano Ghost Grrr tu maldito traidor asqueroso pagarás por ese golpe Ghost iba a golpear a Jeff pero esto lo golpea Y Slenderman lo tomó con sus tentáculos lo toma y lo laza al cielo Jeff eleva en el cielo y lo agarra por el cuello Jeff the Killer Espero ardas basura Jeff incendía a Ghost quien grita del dolor y muere finalmente carbonizado Jeff the Killer Finalmente ese infeliz está muerto Con Slenderman y Teal Teal estaba completamente desatado con su forma final Que era esta Este empezó a desatar sus pesadillas más poderosas Slenderman también estaba a su máximo Estos se atacaban sin descanso habían destruido todo el lugar Slenderman se agachó y esquivó un rayo de Teal Mistras Que con sus tentáculos destruía sus pesadillas Teal se acerca a gran velocidad y logran golpear a Slenderman Quien ruge del dolor pero aprovecha su cercanía y le atravesó un ojo a Teal Quien rugió con y nunca lo había hecho en todo su existencia Este muy furioso burde el hombro de Slenderman Quien solamente grita pero se aguanta el dolor y lo toma por sus dos orejas de conejo Y tirando con fuerza se las arranca haciéndolo gritar un pura agonía Teal Mis orejas mis orejas Splenderman Ahora eres una pelota de fútbol Teal Pedazo de mierda te mataré juro que lo haré Teal abre su boca y de ella sale un gran rayo que le da a Splenderman y le deja muy mal herido Teal iba a tirar otra rayo pero un cuchillazo lo hizo gritar de dolor Y ese era Jeff quien había venido jugando a Slenderman que golpeó a Teal Jeff The Killer Ja 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 ahora eres una pelota Splenderman se levanta con dificultad y agarra a Teal y lo mira con sus ojos rojos haciendo por primera vez en su vida sintiera miedo Splenderman Ahora muere Teal Nooo por favor alto nooo Splenderman con sus tentáculos enrolla a Teal y lo hace explotar finalmente matándolo Cinco días después de la batalla se podía ver a Splenderman en el castillo junto con Celia que estaba viendo algo que le gustaba mucho A Splenderman sin camisa Celia Ja 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 ese cuerpazo me gusta Splend y Splenderman Si gracias Celia Chanjeje y nuestro hijo que nombre le pondrás Celia MMM que tal Mark Splenderman Me gusta la idea Slenderman A gangguieron a Jeff últimamente desaparece Splenderman No pero no escucharon sobre ese antihéroe que ha salvado a niños con poderes demoníacos Celia Me pregunto quien será pero bueno Splenderman estoy feliz de haberte conocido Splenderman sonrisa y dice Yo también